Un vestido hecho de cibir Con una hermosa mochila hecha de chin En su cabello Unos brazos hechos de chur Siguiente El niño Elías de primer grado Un fuerte aplauso Quien está modelando un hermoso asuendo hecho de revistas Y una camisa hecha de unas mangas de unas luchas grandes Un aplauso para él Desde la NASA Discovery Sur El astronauta representando segundo grado David Quien luce unos hermosos zapatos Hecho de envase de refresco Su pecho cubierto con una casa Un poco vestido en blanco Hecho de vasos Con unas hermosas decoraciones Que ya se... Vamos a ver Que churro una flor con churra Y el modelo de un traje hecho de cartón Un fuerte aplauso a esta jovencita Con su hermosa sonrisa ¡Se acercó a esta jovencita! ¡Esto es un traje hecho de que se acercó! ¡Se 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 acercó! y su cartera que la muestre por favor al público, y su vista, muy hermosa, un hermoso vestido confeccionado de naido decorado con chapas, una hermosa diadema de flores, y saludos bien sujaditos confeccionados de chapas de febrero, una flor decorada de mismo material, y una rosa, sacada de una manga ancha, se ve... Aléjete, se nos muestra su camisa, y está en el periodo de cosas mías, un aplauso para él, con el docecio de la camisa de tu papá, ¿verdad? Cortaron de la manga que hicieron la parte superior, y de un vestido de chis, de un contado chis, sacó la camisa de tu papá también, un amigo, papá, quedaron de ropa, su pieza también, sacado de la manga de la camisa de atrás, la señorita Chavia, y está en una camisa reciclada, y su bolsón, y el pantalón se le rompe, usted ya sabe qué hacer, ya sabemos cómo reciclar, mire, una camisa muy fresca, pero también tiene que estarlo bastante fresca, un bolsón, palo de periódico, y unos aritos confeccionados también, de papel periódico, y aporta con las cámaras, del cuarto, que se recicla queitan las cámaras, y demódicos las camisa, tiene que estarlo full para el centro de ch Iran, pero también tiene que estarlo muy bien, ahí ya vamos a ir el balcón, yaца la reciclada, y su ладно, para el Fuji, y su padre, que tiene que estarla con un atuendo hecho de bolsa de nariz. En caso de emergencia, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es tu papá? ¿Verdad? De la mano de la camisa, la parte frontal, y la parte de ella ahorita está de moda, ¿verdad? Y una camisa muy hermosa. Con hermosas sonrillas. 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 También saludos al público. Los modelos se reciben todos. ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Gracias por ver el video.